Esto es la mitad del regalo. ¿Y la otra mitad? Te cuento en cuanto lo vea. Bienvenidos a Así Son Las Cosas. Soy tu otra Jonah Jameson y voy a contarles verdades como puntos. ¿Qué? ¿Peach sintoniza el programa de Jameson en sus trajes? ¡Qué masoca! Vamos a coger altura para hacer acrobacias. Se cancela mi espectáculo benéfico de Navidad por los tragos que han causado los justicieros enmascarados. Tiene que haber algo mejor. Oh, me han hablado muy bien de este. Hola, soy Danica Hart y esto es el Danica. Hola. Los protagonistas son quienes de verdad hacen algo por la actividad. El tema de hoy, corredores de bolsa, universidades corruptas, el inventor de la reproducción automática de los vídeos de internet. Nada de eso. A ver, dame puntos por habilidad, ¿no? De esas. Me suscribo. Danica, mi nuevo podcast favorito. Ahí, ahí. Oh, wow, wow, wow. Se ha estado arriesgada, ¿eh? Uy, me he colado, me he colado. Espérate, que me he flipado, me he flipado. ¿Dónde estás? Me he ido, me he ido. ¿Dónde lo ha montado? Ah, aquí, aquí. Combat. Ojo, el escáner de retina, ¿eh? Maíz, prepárate para tu primer desafío de entrenamiento holográfico. Uf, no me gusta entrenar, ¿eh? ...por toda la ciudad. Cada uno se centra en un movimiento o una técnica. Este va sobre improvisación acrobática. Prepárate para empezar. Olo, entrenamiento. De cabeza. De cabeza. Primero, combate a él. Llevar al enemigo a tu terreno es un modo genial de jugar con él. Sigue con un ataque en el aire. Ahora, otro de mis panos. La patada columpio. Vamos a ver la patada columpio. Es tecnología muy avanzada. Con los componentes adecuados podría hacerse portátil. De hecho, hay patada columpio más el otro, ¿eh? ¡La patada columpio! Desarmar. Desarmamos. ¿Te vas a acordar de todo? No. No. De alguna sí me acuerdo, pero... ¿Te combina estos dos movimientos, bro? Ah, mantén, ¿vale? ¡Hostia, qué guapo, tú! ¡Ja, ja, ja! Le he dado donde no era, pero vale. Estoy intentando. El E1, le estoy dando el E1. Left 1. ¡Ah! Al cuadrado y al otro a la vez. ¡Qué guapo! Nah, puto flipa. Voy loquísimo. ¡Ah! Soy buenísimo, tío. ¡Ay, que me caigo! Que se me ha ido, tu. ¡Ay! ¡Pheader Man! Nah, nah, nah. Os voy a tirar talarañas a vosotros. Pakistan,ństv Sick. по-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. ¡Venezla por ahí! No sé si pegarle a los hologramas ¡Ay, que me revientan! ¡Cúrate, cúrate! Espérate porque no me estoy... Pero le estoy dando a... Me han matado, me han reventado Le estoy dando donde era pero no me ha hecho caso Me han reventado al culo Cuadrado, X Continuar, continuar Nada de locos El combo que te has comido tú, hermano No lo quisiera yo para mí Espera Que no te he podido quitar el arma, Grossman ¡El columpio! ¡Que se me va, que se me va, que se me va! No, déjalo, que se caiga Vamos para arriba Que nos salimos de la batalla ¡Que toquen tierra! ¡Ah! ¡Ah! Adiós a los ladrones de tecnología Soy buenísimo, joder ¿Cómo aguantan eso? Yo con dormir mal me siento muerto Hostia, como en Windows Increíble Tengo que echarles un ojo en cuanto pueda Cuando podamos, cuando podamos Tampoco vayamos con prisas, eh Tranquilito Nuevo twip Vale 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 Espérate que tengo habilidades nuevas Esto que aumenta la velocidad de generación del poder bioeléctrico ¿Por qué no? Esto se puede comprar también, no Esto ya no Esto es para lanzar Para lanzarse Para lanzarse En pica Para lanzarse Joder, lo diré bien ¿Me estoy lanzando en picado así? ¿Sí, no? O es así normal ¡Hola amigos! ¡Muchas gracias por hablar a la gente de este podcast! ¡Hemos pasado del puesto 136 al 87! ¡Madre mía! Vale, vale Vale Hoy transmito en vivo Desde la larguísima cola de mi prueba Para conseguir la nacionalidad Contesto a prim�... El L3 es el Jotty para adentro, ¿no? Si más no recuerdo yo, claro Pero me vine al boceteor con 6 años Siguiente ¿Qué tipo de micro usas? ¿Te imaginas que hice un Razer? Haciendo publicidad a tope Un Blue Yeti uso Hola, soy Simon Krieger Hola, Simon Uy, tienes cara de malo Tenía razón, reina El mejor de Neoform Cuando esté activo Suministrará electricidad suficiente Para abastecer a todo Harlem Seguro que están pensando Pero... Simon, ¿cómo es posible? Es sencillo Con Neoform Con Neoform La nueva tecnología Para ti y para tu familia Con este revolucionario combustible Para proporcionar a Harlem Energía limpia y segura Clean y segura Para los próximos 500 años Todos inauguraremos otros reactores en Manhattan Y luego, todo el mundo Todo el mundo Estoy haciendo aquí la traducción simultánea Todo el planeta usará Nueva forma Todo el planeta usará Roxanne Siempre con la gente Siempre con la gente La parte de segura me deja en duda A mí también, a mí también ¿Qué fue eso? El E2 para pasar por la ventana Con impulso Vale No veo a nadie Han destrozado todo esto Parece que estaban buscando algo Va full sigilo Que te da Hostia Van volandisimos Coño Que sacan las armas holográficas Mima Mima Su tecnología es increíble Pero el veneno la machaca Sí Tanqui tiene razón Veneno suena bien Levanta Estoy subiendo Necesitaremos No 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 Soy Jesucristo Tío ¡удиorií! ¡PeroBloBlo! ¡Aaah! ¡Boomba! Ahora, ahora, que no atinaba. ¡Soy buenísimo, tío! Toma, Kruk. ¡Solo tiene nada que ver contigo! ¡Para ti! ¡Todo el cine ya nacido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Boomb! ¡Pilla! ¡Búscala! ¡Búscala, Kruk! ¡Que arriba hay más o qué? ¿Dónde están los malos? ¿Aquí o aquí? ¡Aquí, aquí! ¡Eh! ¿Estás en la plaza? ¡Ajá! Tenías razón. Es un allanamiento. Parece que van tras el neoford. ¿Neoford? ¿Lo del reactor? Aún no lo han instalado. Estén a punto de envío. ¡Un verreno! ¡Un verreno! ¡Oye! ¡Un verano! Ahí vas a pillar. Este poder de veneno está muy chetado. Sí, sí, sí. Lo voy a nerfear ahora en el próximo parche. ¡Vamos con esto! ¡Gracias, tío! ¡¿Listo?! ¡Se están llevando al new forman a plaza! ¡Guaz como! ¡Y adelante tú! ¡Mandao! 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 ¡Mandao fuerte! ¡Mandao fuerte! ¡Mandao fuerte! Ese me ha dado fuerte, tío. Ese me ha dado potentemente. Siguiente consejo. Continue. Elную. Se me ha dado muy hardcore, tío. ¡Ese nos quiere dar información sobre el nuevo nhânivo! Tardeo fuerte! ¡Ju! Vamos jugálo un poco más estándar. ¿eeh? ¿estás en la plaza? Ah-a-fag. Tenías razón. ¡Es uno llamamiento! Parece que van tras el nuevo Tyrgreen. ¡Ay! Había pillado. apoyado. Lo distrito. ¿aún no lo han instalado? Están hablando del líos, Tú vas a pillar Van dos de allá Bueno, sí, las que quedan, niños ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que le estoy pegando al aire ¿Dónde están los malos? Aquí No sé qué es lo que he hecho, tiro un extintor, ¿no? No sé ni lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo Ven aquí tú No he hecho nada El ataque era el nido, no lo tengo Vamos a esquivar, vamos a esquivar Uff, ahí me ha dado ¡El ataque araña! ¡Boomba! ¡No, no, 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 no! No sé si era ese el que iba con los puños Creo que sí Creo que sí que era ese el que iba con los puños Ven aquí, ven aquí Te voy a explicar una cosa Estoy cansado, tío De esa pelea Me he cansado ¡Ay, coño! ¿Spiderman o Spiderman? Spiderman tiene más sonoridad a Olich, creo yo Spiderman tiene más... Spiderman tiene más garras, más punch Seguí en los suministros de Newform ¿Por qué? Guay Seguridad de Roxxon Es cosa suya Lo investigaré luego No somos los putos amos, ¿no? Sin más Debo volver a casa La cena de Navidad ahora mismo me suena a gloria Pero escúchame una cosa que te iba a decir ¿Esto qué hace? Mantén triángulo para realizar un ataque De tirón veneno Tras lanzar a un enemigo por los aires ¿Qué hace esto? Pues lo pongo Oportunista del tirote de la leña Refigura en la lista de movimiento ¿Esto se puede? No, esto no tengo ya dinero, ¿no? ¿Y trajes qué? ¿Me habéis dado algo? Solo tengo esta mierda No, no me gusta ese El otro no, no me gusta No me mola mucho el otro traje No me he colado Demasiado frío para cambiarse aquí Correcto ¿Cuántos años tendrá Maile? Para saber la edad En que está esta Para saber en qué edad Está la agilidad No sé yo cuántos años tendrá este 18 Pero yo no creo que te salga a ti eso, ¿eh, Dracón? No creo que consigas tú esa agilidad, ¿eh, Dracón? No sé yo si vas a tener tantas... Mira, 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 mira Mira qué percha Mira qué percha llevo ahora Mira, flipas, ¿eh? Soy otra persona totalmente nueva, tío ¿Quién diría que voy volando por los edificios? Naide Menos mal que Ganky se queda unos días Vamos a pasar muchas noches trabajando en el Spider Equipo En el Spider Team En el Spider Equipment Que hay en la tele Tiene pinta, sí Tiene pinta vieja la tele, ¿eh, Miles? Si ya se ha graduado Este tiene que tener 18 ya, mínimo, vamos Este tiene 18, añitos Ya... Bien cumpliditos, ¿eh? Bien refacheritos ya ¿Esto qué es, bebé? Un dibujito Tampoco si tiene dos garabatos ahí Que va a encontrar mamá Coño, la Play sale volando un día Te lo digo, de verdad ¿Aquí qué hay? No la has asumido, ¿no? Pero no la es Y todos van a tomar ¿Qué ha pasado? Oh, nada Unas gotas Lo limpiaré en un segundo Limpia, limpia No pasa nada Ay, bendito Mi hijo Qué guapo Gracias, mami Hoy he invitado a alguien ¿Puedes recoger la casa? Oh, ¿y poner algo de música para ambientar? Oh, nada ¿En serio? ¿Tu jefa de campaña? ¿En Nochebuena? El mitin de mañana no se preparará solo Y gracias por recoger la casa Hola ¿Ya nos dieron el permiso para mañana? Yo pensé que ya habíamos llenado esos formularios ¿No? 15 años en Brooklyn sin una sola mancha Nos mutamos a Harlem y... Podría ser... La cena de Navidad tiene que ser 6 personas como máximo ¿Cuántas hay? 4 Vale, vale No hay... No hay problema con el COVID, chavales COVID free, eh ¿Será el tío el invitado misterioso? One second One second ¿Qué hablas tú? No quiero que venga por aquí Es que pensaba que... Da igual Luego lo hablamos, ¿vale? Vale Naja, ya estoy contigo Oye, espera hasta que llegue la hora de la cena, por favor Sí, señora ¿Él dijo qué? No, 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 no te creo Ese hombre está loco Este hombre es loco Estás orgulloso de mí Hostia, es verdad El padre es el que se murió Que no lo pudo salvar el... El otro Spiderman El Jimmy Joe ¿Cómo se llama el otro Spiderman, tío? El Jimmy Carter ¿Cómo se llama el otro Spiderman, tío? No me acuerdo El Parker, el Parker Un par de años En un par de años de clase de yoga Puede que me den agilidad, hombre Pero tanto Lord Commander Gracias por el pride Dieciocho meses Brutal Gracias, guapón ¿Cómo va el árbol, bebé? Hostia, se ve esto muy oscuro Ah, vale, ahora ya Mejor No hay navidad como una navidad En Brooklyn Me gustaba que lo dijera Tío, el apartamento es grande, ¿eh? De cojones Joder Buen piso, tío ¿Quién viviera aquí con Scarlett Johansson? ¿Por qué no va a funcionar la cisterna, niño? Y la ducha Mira a ver si va Claro Sudan mucho Pie de Rexona Jimmy Carter cerrará de los guías Saquen Captur La estrella al fin Flipa, ¿eh? Lord Commander Y ahora es el puto amo de aquí Te regalo el canal Lord Commander Aquí ya estaba yo, ¿no? Sí, este es mi cuarto Cojones Voy a ver qué en el armario Spencer Se han cargado las texturas ahora, tío Al abrir el armario Nada, hombre No quería perderme la Navidad de Nueva York ¿Qué va? Es el mejor momento del año Es lo que dije ¿Qué tal va Speed Nonagon? Se me ha ocurrido una idea para mostrar la interfaz en una ventanita sin apelotonarlo todo Y podrías dar notas apps ¡Qué flipe! He oído a tu madre decir que este piso era el de tu abuela Hasta que... Se jubiló y se mudó a Puerto Rico Mamá veía el piso de Brooklyn demasiado vacío con nosotros dos Dos solos y aquí estamos Me alegro de que os mudárais Mucho más cerca de mi casa ¿Hablaré lo que más de la pelea con Rino? Sí Sobre todo los promotores de Rockson Están dando la vara con los apagones E insisten en que por eso hay que pasarse en el Newform Newform Todavía hablan más ¿Entonces lo que hacía esa gente en la plaza? Estaban muy interesados en el Newform Mañana lo investigaré Y sigue hablando No para de hablar Y sigue hablando No, pues nada Voy a mirar el Twitter mientras Sigue, sigue, tú sigue ahí Dale caña, dale caña ¿Todavía? Oye, ¿ya te has callado? Menos mal, hermano Joder, tiene cuerda este para rato Mi madre, tú No se calla el puto Pavo Mamá tampoco ha acabado de sacar sus cosas Joder, que si no ha acabado lo tiene Te he hecho una puta mierda Mamá encargó como 100 Porque el artículo mencionaba a papá ¿Quién es Spiderman? ¿Y para qué quiere 100? Si se entera la madre Quién es Spiderman ¿Qué es eso? Ah Habrá acabado aquí con la mudanza Uno de los viejos casos de papá ¿Quién es Prowler? Me pregunto si lo atraparía ¿Quién es Prowler? ¿Quién es Prowler? ¿Quién es Prowler? ¿Quién es Prowler? ¿Quién es Prowler?